La señora Pica Piedra, un momento por favor. ¿Es para usted, madame? Gracias, Dino. Hola. Ah, hola Betty, ¿cómo estás? ¿Para eso me hablaste? Sí, tenía curiosidad por saber cómo se llevan Dino y Pedro. Bueno, Pedro sigue protestando. Ahora se queja del alto costo que tienen las galletas para mucosauros. Pero a pesar de lo que Pedro diga, mi hogar estaba limpio cuando alguien era un locosauro. Eso sí, que sí, que sí. La bellita que ya la vida baila.